La erupción de un volcán en Chile genera alerta y preocupación en Bariloche. Se trata del Cabulco, estuvo inactivo por 43 años. Hoy a las 6 de la tarde comenzó la erupción. Tras el fenómeno se procedió a evacuar la zona de los lagos. En Bariloche se reúne un comité de emergencia para evaluar la situación. Las autoridades dijeron que este volcán constituye una alta amenaza para la población en una zona que se encuentra a 100 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Bueno, el tiempo está Gabriela Andrietti. ¿Qué va a pasar? Esto lo sabe todo Gaby. Bienvenida. Cecilia, Pablo, muy buenas noches. Teniendo en cuenta la erupción del volcán en el sudoeste de Bariloche, hay que tener en cuenta que de acuerdo a los vientos reinantes en la zona, posiblemente las cenizas alcancen la ciudad de Bariloche. Ya se están tomando recaudos entonces en la región.